muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 a veces me dan ganas de ponerles todo lo que grabo a veces antes de comenzar un vídeo sí porque yo comienzo a grabar el vídeo pero comienzo el vídeo y de repente como que no me gusta como como comienzo el vídeo pero quedan como unos bloopers bastante divertidos creo yo lo debería hacer o sea debería de dejar todo lo que grabé a veces si lo hago a veces si lo hago pero cuando es una tontería de nada pero a veces me extiendo con otras cosas me empiezo a filosofar me empiezo a decirles pues no sé consejos de vida o cosas que me han pasado y después digo pero todo esto es muy denso macoto eres súper denso mejor ya ponte a jugar es lo que quieren que venir a ver un vídeo de de plantas contra zombies jugando plantas contra zombies 2 no exacto bueno pues vamos a dejar de ser densos y pues vamos a dejar de ser densos me acaba de llegar un mensaje por cierto a ver por aquí hay que reclamar nuestra recompensa ya está tenemos esto y hablando de ser densos qué les iba a decir iba a decirles algo sobre un comentario que vi pero ya se me olvidó vi un comentario de un comentario ya se me olvidó gente bueno pero otro comentario por cierto de eso va el vídeo otro comentario que si me acuerdo y por eso estoy grabando este vídeo es que me han retado gente me han retado una vez más y veo un reto bastante god lo veo como un reto bastante peligroso un reto que de hecho creo que ya he hecho un reto que va a implicar ser un crack va a implicar ser un kraken porque bueno el reto me pusieron de reto más bien dicho que gane un nivel o que me pase macoto pásate un nivel utilizando solamente una planta pero solamente puedes plantar una de esas plantas y más aparte tiene que ser una planta que no haga daño como se quedan ese sí es un buen reto ese sí es un reto que te quedas loco pero después con tantos años de experiencia yo en plantas contra zombies pues ya cuando leo eso ya me hago idea de qué puedo utilizar de qué puedo hacer yo en esa clase de de situaciones y pues si hay plantas restableciendo compras otra vez bueno esto siempre me pasa cuando abro el plantas contra zombies por primera vez en el día y ya está bueno listo qué plantas hay plantas que no hacen daño pero que te puedes pasar un nivel y ya lo he hecho saben cómo lo he hecho por ejemplo con nueces o sea vas juntando zombies los vas juntando vas juntando todas las oleadas de zombies con las nueces y hasta el final dejas que las podadoras ganen eso lo podría hacer es una planta la nuez o la papa es una es una planta que no hace daño pero ya lo hice en este caso voy a ir confiando todo voy a confiar mi vida así más aparte eso no podría no 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 me acabo de meter en un nivel que no era en este nivel no se puede este no es voy a ir confiando mi vida creo que ya lo estarán viendo en el título a ver creo que es este a una sola planta voy a confiar en mi vida a una sola planta y va a ser la levitadora si yo creo que con levitadora nivel 2 levitadora nivel 2 me puedo pasar un nivel en serio si solamente con una levitadora está seguro de esto es que sería sería épico es una planta que no hace daño pero que si puede acabar con los zombies y como les digo hay otras por ejemplo esta esta creo que también sería súper genial pero tendría que plantar muchas de las plantas o sea tendría que plantar muchas lo mismo con las nueces tengo que poner pues muchas nueces para que tengan a los zombies y que después las podadoras destruyan a los zombies esta también está bastante bien para para alejar a los zombies y podría plantar solamente una y tal vez con esta planta me podría pasar un nivel pero si hace daño con su magia hace daño a veces descabeza a los zombies así que hay pocas plantas que cumplan con estos requisitos lo estoy viendo ya más difícil eh es que me acababa de despertar y tal vez lo vi muy fácil pero vamos a intentarlo con levitadora solamente una levitadora una de estas papitas me va a defender y si veo que no puedo voy a utilizar nutriente obvio obvio si no puedo de otra forma se vale utilizar nutriente pero bueno todo lo demás va a ser de relleno eh tú no te metas aquí porque todavía no te toca a por ellos seguro si a ver ustedes le confiarían su vida a una papita a una papita bebé pues yo si yo si le voy a confiar mi vida a una papita bebé papita bebé a ver a que horas eh te recargas gracias papita bebé y no importa donde la plante no bueno la voy a plantar aquí en todo en medio no saca volando ese niño ese niño es malísimo ese niño es el futuro ese niño si no lo sacas volando se va a plantar ahí no sácalo 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 uy bien ya está primera en la frente bien la papita nos está defendiendo este va a ser un video que va a quedar súper épico eh es una planta que no hace daño solamente voy a plantar una y me tiene que defender todo el nivel todo el nivel y si no pues van a ser podadoras eh las podadoras van a tener que ser lo que nos defienda ya de última instancia no el niño el niño este no ya valimos hemos valido hemos valido barriga señor como decían los del chavo del ocho ya valió ya valió ya valió es que los niños son el futuro a menos de que saque volando ese niño que trae nutriente ya valió a ver adiós a su casa a ver todavía no me rindo eh no me rindo pero es que ya esto ya está muy difícil dame nutriente perfecto es que ya como estos van a seguir saliendo van a seguir saliendo y van a seguir saliendo y van a seguir saliendo no se vale no se vale creo que me viene un nivel muy difícil espérate no esto no cuenta no cuenta no cuenta no cuenta no vieron nada este nivel es muy complicado este nivel es complicado por esos niños que te van generando más zombies pero creo que si puede la papita con otro nivel otro nivel que no sea así de denso vamonos a uno donde vengan lentos que vengan lentitos pero contentos mares piratas no es que aquí te caen te caen muy cerca los zombies vienen colgados y vienen hasta adelante antiguo egipto antiguo egipto creo que va a tener que ser salvaje oeste vienen gallinas de vez en cuando futuro lejano futuro lejano vuelta caseta de neones que vienen muy rápido pantano jurásico vienen muy rápido playa de la granola también y tiempos modernos bueno pues no lo tengo desbloqueado así que vamos a ir a a mares piratas porque quiero pasarlo quiero pasar este reto y ese que acaban de ver no contó ese que acaban de ver no ha contado a ver mares piratas por favor derrota 20 zombies en 30 segundos difícil ese reto cuenta makoto no creo que ese reto no cuenta espérate salir es que no creo mares piratas te lanzan niños y es difícil todos los mundos tienen su pequeña complejidad vamos a intentarlo en antiguo egipto porque este reto si es para cracks es para crackings de hecho ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios como hubieran pasado este reto tiene que ser una planta que no haga daño tiene que ser jugar solamente con una planta una de esas plantas plantar una y ya está te tiene que defender todo el campo y pues tienes que pasarte el nivel ya está o sea esas son las condiciones para pasar este reto ustedes como lo habrían hecho tiene que ser una planta que no haga daño podría ser pues tal vez una menta que no haga daño pero que que empuje a los zombies o algo así a ver vamos a esa foto que va ahí flotando siempre ha estado vamos a ir al nivel 16 de antiguo egipto a ver por aquí mismo equipo me da igual todo a por ellos y ya está a ver llevo ya un buen rato grabando pero es que este reto va a ser complicado ya se los digo yo más aparte aquí ponen lápidas y de las lápidas salen zombies espero que no de nuevo mira toda mi fe en la papita todo todo al blanco digo todo al todo a la papita es como una apuesta hagan sus apuestas makoto podrá con este reto o no no la papita ahora no sacó volando al zombie pero es que desde que mejoraron a levitadora yo creo que se ha vuelto super poderosa a su casa a su casa crack bien 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 a ver levitadora tú puedes con esto y más estamos en antiguo egipto tampoco es muy difícil el mundo los demás mundos como les digo tienen más complejidad mares piratas me lanzan los zombies muy cerca me lanzan un montón de niños los cañones a veces sale el oro que se lleva tus plantas o sea imagínense se lleva mi papita pues ya valió después en salvaje oeste salen gallinas en cuevas congeladas me congelan las plantas y salen comadrejas en ciudad perdida ya vimos que salen niños de la tienda bueno niños que traen su mochilita y que sacan otros zombies así que todos los mundos tienen mucha complejidad este creo que sería el único mundo donde si podría hacer este reto con la papita con la papita bebé venga papita por favor por favor es que necesito ese nutriente sácalo volando ya necesito ese nutriente para después asegurar me encanta que el otro zombie pues ahí está el otro zombie viene ahí poniendo lápidas pero viene lentito viene de tranqui viene de tranquis de todas maneras no puede poner lápida donde yo estoy donde yo ya puse una papa ay más aparte tiene un límite o sea no te puede poner creo que más de 5 lápidas creo no estoy seguro aquí me acabo de tirar un triple increíble acaban de llegar un montón vete a tu casa crack no salió volando más que uno que asco ni se preocupen yo tengo toda la fe del mundo ahí está otro bien 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 vamos papita vamos vamos papita vamos ustedes creen que me lo puedo pasar yo creo que deberían deberían de tener fe en mi porque como les digo si no puede la papita podrán las podadoras así que ya está me puedo pasar un nivel con una planta que no hace daño y encima solamente una planta una planta o sea no estoy utilizando aquí huracol 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 para empujar a los zombies hasta atrás y después que se mueran con las podadoras no 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 estoy utilizando esas estrategias ni nuez ni muchas nueces una sola planta una sola planta que que está como tonta porque que le pasa sácalo volando anda saca no me lo creo ya valió ya valió otra línea bien nutriente a ver por favor saca volando ya este bicho adiós se volvió a su planeta eh vieron eso ay mamá ay pero por favor ya está a su casa a ver ya estamos casi casi ganadores ya casi casi somos unos ganadores saca volando al zombie con la antorcha no se fue no se fue se quedó se quedó que asco y más aparte ya vienen aquí en medio muchos esto ya está sácalo volando por favor saca volando el otro saca volando el otro saca volando el otro no seas así sácalo volando ya ya papa no la papita me hizo gastar otra podadora a ver ya esto ya es lo último que queda esto ya creo que lo he logrado creo que lo hemos logrado lo hemos logrado gente confirmamos confirmamos que casi lo logro eh me jugaría el nutriente ya me lo voy a jugar ya venga a chuparla uy mamá no me jugué el nutriente ya cuando no lo tenía que haber hecho saca volando a los zombies anda anda di que sí anda saca volando a esos zombies sácalos volando porque no eres no eres una buena papita no una papita venga la papita tú puedes no no me hagas esto no me hagas esto si ese sí pero a los que están acá de este lado allá tengo podadora los que están de este lado me van a joder perdón por la palabra gente ahí está bien bien queda vivo uno vamos ese último ese último último segundo papita te lo ruego papita tú puedes con él tú puedes no ese no ese no eres tonta ya valió me comieron el cerebro lo iba a conseguir la papita bueno gente no siempre se consiguen los sueños makoto makoto vuélvelo a intentar pero es que qué dices no me siento desilusionado me acaba de me acaba de traicionar la papita me acaba de traicionar puse toda la fe en esa planta y casi lo conseguía como les digo puedo utilizar lo de darle nutriente o sea que siempre que baje la papita ah no pero qué estoy diciendo nada 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 estoy yo bugueado si no voy a poner más papitas estoy solamente poniendo una a ver venga una última vez una última vez pero este video va a quedar un poquito largo creo a ver venga papita no ahora le voy a dar aquí para que vaya más rápido es que no tenías que haber utilizado el nutriente creo que no tenía que haber utilizado el nutriente gente a ver venga velocidad vamos veloces veloces ah también pues obviamente podría hacer trampa y podría utilizar estas cosas como loquito podría utilizar estas cosas de aquí abajo y decirles bueno pues miren puedo pasármelo de esta forma porque ya hubo alguien que me retó alguien que me retó a que me pasara un nivel sin nada sin utilizar ninguna planta y ya lo hice utilizando solamente potenciadores así que bueno ese fue el reto que no fue un reto no fue tan difícil pero bueno aquí sí aquí sí se le está rifando la papita aquí la papita viene con ganas aquí la papita está chetada la levitadora la papita bebé está chetadísima está increíble está sacando a todos de una a todos mira vete de aquí ah pues por hablar ese no ese no quiso pero casi eh a ver otra planta que creo que podría ser algo así tal vez sería flor meteoro porque creo que abarca su disparo todo el campo pero esa sí hace daño o sea no es una planta que no haga daño es una planta que sí hace daño y pues por aquí ya me van a molar la vida no aquí ya van a llegar los zombies feos podría utilizar el nutriente pero no no lo voy a hacer debería de haberlo hecho tal vez pero prefiero guardármelos para el final eh saca volando a los zombies por favor ibas muy bien ibas en racha iba en racha de destrucción de zombies y ya acabo de perder pues podadoras importantes sacalo volando bien 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 salió volando salió volando gente salió volando ahora damos velocidad otra vez más velocidad ahora estos estos podría ser eh que saliera volando no no salió volando aquí son muchos son machos pero me gustaría que no ese no ese no ese no ese no saca volando estos de acá estos de acá del de la izquierda porque si no me voy a morir de hecho de hecho si no lo saca volando me muero sacala volando no me hagas eso por el amor de 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 tu tía no saque volando a nadie creo saca volando al que está aquí de este lado saca volando al que está aquí de este lado por favor por favor por favor por favor no ese no ese no otra vez me la va a volver a aplicar la papita esta estoy muerto ya ya no ya no va a poder hacer nada ya estoy muerto me va a quemar de hecho el zombie no no me quemes ah pero si hubiera soy tonto lo vuelvo a intentar si hubiera lanzado la podadora antes hubiera tenido otro nutriente soy tonto si con ese nutriente lo mejor podía haber sacado volando al zombie venga una última vez una última oportunidad con la papita este reto es el reto más difícil que he hecho en mi vida cada reto que hago digo lo mismo no no la verdad creo que no nunca lo he dicho pero es que este si está complicado una planta que no haga daño plantando solamente una planta y pasarte un nivel está complicado está complicado pero lo vamos a conseguir a su casa primero en la frente segundo también sácala volando no lo quiero ver quítalo de mi vista perfecto tercero quita tercero y cuarto quítalos de mi vista ya que se vayan de aquí bueno muy bien increíble a ver me acaba de llegar un mensaje perfecto increíble la papita está a tope a ese también me cae mal me cae gordo a ver este video pues está súper increíble ¿quién hace esta clase de retos? ¿a quién le ponen esta clase de retos y los cumple? solamente yo no creo que si hay otros creadores de plantas contra zombies que también hacen retos pero bueno a ver este reto complicadito a ver vienen aquí muy molestos los zombies vienen demasiado zombies y vienen muy veloces por cierto a tu casa no aquí creo que deberíamos utilizar el nutriente lo voy a utilizar de hecho después de esto lo utilizo ahí está utilizado y solamente saqué volando uno no puede ser solamente saqué volando a uno y eso me ha dolido en el alma ahí está otro que se va aunque me da igual porque de todas maneras van a terminar llegando estos zombies y me duele me duele me duele porque me van a quitar dos podadoras y ya está no creo que me hace parte sola no 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 F F de feos F en el chat saca volando el zombie con cubo por favor sácalo volando sácalo volando sácalo volando no no la papita que probabilidad tendrá de sacarlo volando no debe de tener buena probabilidad pero tampoco tan alta ya está ya está ya está ya está lo tenemos lo tenemos lo tenemos hecho lo mismo dijiste me dijiste ayer a ver ahora estos zombies están pues aquí mira si sacara a uno de estos dos de estas líneas me quedaría todavía una podadora ahí y aquí voy a tener que utilizar una podadora de hecho ahí tienes no creo que la regué ya no tengo podadoras gente me acabo de dar cuenta y sigue la oleada final bueno pero ya lo tengo ¿no? lo tenemos hecho gente por favor no son muchos son machos son demasiados a ver papita papita no te había pedido nada hasta ahorita pero ¿puedes por favor acabar con esto ya? de una buena vez no puede le cuesta le pesan saqué volando uno pero los otros se quedaron no estoy muerto no siempre se pueden cumplir los retos gente no siempre se pueden cumplir los sueños ay que rabia eh que rabia que rabia que rabia que rabia que rabia con dos papitas lo hubiera logrado dos papitas lo logro dos papitas lo hubiera logrado gente sácalo volando no ya aquí ya no ya si ya no me cuenta de hecho que rabia los bichos estos y bueno gente así es como se pasa uno este reto me acuerdo porque hiciste un corte no no pasó nada ya la papita se pasó el nivel se imaginan que hago un corte y ya nada más pongo cuando ya gané estaría increíble pues no no se pudo lograr el reto no se pudo no se pudo no se pudo lograr el reto hubiera sido espectacular eh con solamente con una papita pero puse toda mi fe en una papita y esto es lo que pasa así que bueno gente dependiendo de la suerte o si hubiera tenido la levitadora a mejor nivel tal vez lo hubiera conseguido así que esto lo tengo que probar con una levitadora a más nivel ya está una levitadora a más nivel incluso me lo juego pues en niveles más difíciles aquí en el antiguo egipto pues era bastante fácil y de todas maneras no lo consiguió así que bueno espero que les haya gustado de todas maneras este reto síganme dejando retos aquí abajo en los comentarios y sin más nos vemos en el siguiente chao 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 chao